Hola Camas Youtubers, bueno aquí en manos tengo el Samsung Galaxy S3 Mini en este video les mostraré cuál es la capacidad de almacenamiento del teléfono este teléfono básicamente depende de dos factores depende de qué tipo de memoria o micro SIM le tengamos instalado, ya que este teléfono sus características técnicas nos dice que tiene internamente 8 GB, de esas 8 GB 4 son para aplicaciones, además de eso viene con una micro SD y otras 4 GB con eso sumamos las 8 GB que nos dice la caja o las especificaciones técnicas vamos aquí a mostrarles cuál es la capacidad de almacenamiento en este caso por un lado tenemos una capacidad de almacenamiento para programas de más o menos 4.5 GB y otras 4 GB para almacenar otros datos adicionales como fotos, videos, cosas personales, documentos si queremos expandir la capacidad de almacenamiento simplemente lo que hacemos es comprarle una nueva micro SD la cual se puede comprar de hasta 32 GB así podemos ampliar la capacidad de almacenamiento aquí lo importante es el almacenamiento de las aplicaciones la cual es muy amplia si comparamos con otros teléfonos como el AC como el ACE, el ACE2 o el Flame que tiene solamente 2 GB bueno ese no me prendió luego les mostraré y les haré un Versus con ese otro teléfono para que vean y comparen las características de un teléfono con otro básicamente eso fue por el video de hoy los invito nuevamente a suscribirse a mi canal muchas gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!